Ya son casi 40 años sin noticias de El Sanid Aguilar Guarín, una mujer que salió del Meta sin dejar rastro a su familia que hoy la busca por todo el país. Estamos buscando a mi hermana El Sanid Aguilar Guarín, que hace aproximadamente 38 a 40 años se vino de Mesetas Meta y no hemos vuelto a saber razón alguna hasta hace 15, 20 días que por el Face encontramos a un sobrino, un hijo de ella, que se llama Álvaro Beltrán Aguilar, el cual también tiene un hermanito que el nombre es Marlon Beltrán Aguilar. Según sus versiones su hermana estuvo hace algunos años en Barranca Bermeja con su familia, aquí dejó un hijo con su compañero de la época y se fue con dos menores de quienes tampoco se conoce ubicación. Mi hermana El Sanid Aguilar se hacía pasar por el nombre de Nubia Aguilar en Aguachica, en Lomas de Corredor donde ella vivió con don Álvaro. También supimos que había vivido acá en Barranca unos años hasta el 89, nos dieron razón de ella y de aquí se hacía llamar Nubia Aguilar, Aguilar Guarín. Aún no entienden por qué usaba otros nombres en los municipios a donde llegaba. Lo cierto es que ahora al encontrar a su hijo en Barranca Bermeja, nace para esta familia una esperanza en la ubicación de esta hermana perdida hace casi 40 años. Su hija se llama Faimir Medina Aguilar, la familia la estamos buscando, la única pista es el hijo de ella que de igual manera la anda buscando, no tenemos ninguna pista. Si usted tiene información del paradero de El Sanid, Nubia o Elcida Aguilar Guarín, informe en los teléfonos que aparecen en pantalla.